Vaya un saludo para César Mambo Producciones de parte de este servidor Rince Cúlvera Y Johnny Rivera Así que sigan haciendo lo que hacen porque lo hacen muy bien ¡Salsabor! ¡Vamos allá! ¡One, two, one, two, three, four! Bueno, topán, impresionando para hoy ¡Dice! ¡A gozar! A este pobre corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando ¿Qué le importa si después me paso el tiempo llorando? Me paso el tiempo llorando ¡Dice Johnny! A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor me hace sufrir No vale la pena No vale la pena No vale la pena enamorarse ¿Verdad que no? No vale la pena No vale la pena No vale la pena enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego termina No vale la pena No vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena No vale la pena enamorarse ¡Díselo Rey! ¡Díselo Rey! Pero ¿qué le voy a hacer si solo el sentimiento A este torpe corazón que nunca me hace caso A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamores y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que no, no, no No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo el sentimiento De este torpe corazón nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Del dolor y al sufrir no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si amores hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho a pedazos Pero este torpe corazón no cree rechazo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que sufrir, para que llorar Que no digo una vez más No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, penita, penita Qué pena, qué pena me da Mejor solito quedarse Es la cosa Solo, solo No vale la pena, no No, me quedo yo Me quedo solo Solito Solito, solo Sí Orquesta, mambebe No vale la pena, no vale la pena enamorarse Ese amor que fue tan sincero Y ahora, pero le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor es hacer sufrir Para después un perdón, pedi, pedi No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si solo queda el final Y para qué, para qué me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse Con el contado de mi hermanito Johnny Rivera Que es lo que le dice, es de primera No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena, no Como dijo Rey, se empulverá Así te lo digo yo No vale la pena, no, no vale la pena enamorarse Que no vale la pena, no Que no vale la pena, no Se lo dice Johnny, se lo digo yo No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena, penita Y este amor hay que superarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, 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 penita Que pena, que pena me da Que digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y después que uno vive 20 desengaños Que importa uno más No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y que no vale la pena, que no vale la pena Estar enamorado, es estar en cadena No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y como llegaste a mí Aléjate bandolera No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Menos vale la pena, mira y a casarse Matrimonio para ti Sí, ahora sí Ahora sí, y yo también Sí, sí Sal sabor Y que diga que no No, me guinda, me guinda Muchas gracias Muchísimas gracias Johnny Rivera Rey Sepúlveda Que yo me la cuide Hasta la próxima